Bueno chicos, bueno, como no, ya hemos llegado a casa, no me cambia el ánimo, dice yo, si es que cambia cuando estás pisando la arena del mar, y cuando estás aquí, cambia totalmente, pues claro, es que me encanta, este es el espacio que nos ha cedido Samar, él nos cede la hamaca, pero bueno, ya le hemos dicho que tenemos nuestras propias hamacas, hemos cogido este hueco porque entre estas dos ramas y entre estas dos ramas, podemos montar perfectamente para dormir aquí, ¿qué os parece? Y volvemos a lo mismo de siempre, no es el precio, no es por el precio, sino porque joder, no sé, dormir en una cama, puedo dormir en cualquier sitio, ¿no? Digo yo, en casa de mis padres, en casa de los amigos, en nuestra casa cuando lo tengamos, y dormir aquí, en sitios así, es... Ahora, y ya está, cuando lo pillas, y no hay que elegirlo, hay que hacerlo. Y ya está, bueno, a Samar y el bar y todo eso lo presentaremos porque, por supuesto, por este gran regalo, le hacemos con su misión y demás, vamos a comer aquí, a cenar, y bueno, en diferentes sitios, pero por supuesto a él le vamos a hacer un gasto, esto se lo hemos dicho, se lo pagamos como si nos alquilara el diván ese que tiene ahí, y bueno, que eso, que os lo presento cuando tengamos un buen plato de comida y en otra situación, ¿ok? Ahora, hoy está liadillo, tiene bastante gente, y yo lo presento cuando estemos servidos. Tengo la CPU sobrecalentada hoy, colega, desde que me habéis visto en el mercado hasta que he llegado aquí, me ha estado una solana, y el otro día llevaba mi turbante de... ya no me sabe el nombre, Lorenz de Arabia. Y hoy no me lo he puesto y casi muero, casi muero en el camino. Hay que ponerse, hay que cubrirse el cráneo, hay que cubrir las de Perú. Está el mar hoy un poquito revuelto, pero bueno, ya estamos aquí, en cuanto calme, nos metemos a pegar un baño. Vamos aquí ya a la casa, la bolsita de cerveza, y hemos ya ocupado el árbol con nuestras cosas. Chao, chao, mambina.